El Ministerio de Salud Pública de Cuba informa en su sitio web que al cierre de ayer jueves 17 de marzo se confirmaron 742 nuevos casos positivos a la COVID-19. Para la detección de los nuevos casos se analizaron un total de 12.891 muestras. Las provincias con mayor incidencia de la enfermedad son Santispiritus con 137 casos, Ciego de Ávila con 101 y Holguín con 80. En las terapias intensivas se atienden 21 pacientes, de ellos 6 en estado crítico y 15 graves. Se otorgaron 549 altas clínicas y se reportó un fallecido como consecuencia de la enfermedad.